¡Suscríbete! Digo, canta, Luciano. ¡Ay, canta! ¡Jesús, qué cursi! ¡Canta, se dice! ¿Y vos qué hacés, Canola, tu tías? ¿No son compañeras de trabajo? Sí, pero... tenemos poca confianza y... No importa, tú te ames, checheame. Checheémonos todos, ¿eh, muchachos? ¡Ay, el pueblo, el pueblo! Bueno, ahí va la canción. ¿Quieren escucharla? ¡Sí! ¡Canta, dale! A las cinco por Florida, muy bien vestida, pasa Isabel. Su silueta distinguida es perseguida como la miel. Pues no hay hombre que al mirarla los empeñe en conquistarla. Pero nadie ha conseguido ser preferido por Isabel. Isabelita, porteña bonita, figura exquisita de gracia sin par. Isabelita, la calle palpita, la gente se agita al verla pasar. Y nadie sabe su gran dolor. Isabelita busca un amor. Cuando fina y elegante, rosa fragante pasa Isabel. Va arrastrando tras su gracia y aristocracia todo un tromel. Pues no hay hombre que de seguida lo leo es casual, mi vida. Con fina y elegante pasa si no hay hombre que de seguida. Flor Isabel busca un amor A las cinco por Florida, muy bien vestida pasa Isabel Su silueta distinguida es perseguida como la miel Pues no hay hombre que al mirarla no se empeñe en conquistarla Pero nadie ha conseguido ser preferido por Isabel Isabelita porteña bonita, figura exquisita de gracia sin pan Isabelita la calle palpita, la gente se agita al verla pasar Y nadie sabe su gran dolor Isabelita busca un amor Isabelita la calle